Momento de limpieza con Javier y Anca. Vamos a entrar en las jaulas de algunos animales para darles un retoque, ¿no? Sí, vamos a entrar en los voladeros. ¿Qué le toca? Pues les toca limpieza de comederos, bebederos y la fruta, que ya es hora. Se van a poner como locos, ¿no? Con la fruta. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo lo lanzo o no? No, no, no. Ahora primero lo que vamos a hacer es lavar un poquito los cacharros, ¿vale? Para que estén todos limpios. Luego ya les pondremos toda la fruta. Un poquito. Mira. Ya te va a pedir. Ana, ven. Ella está enamorada de Cooper, que es aquel azul y amarillo, porque llevan mucho tiempo juntos. Pero es un amor imposible. Y en realidad su misma especie es noveno, que es aquel que está ahí arriba. Pero ella no le hace caso a noveno. Ella prefiere a Cooper. Turno de Capitán Iqueira. Por las tardes lo que hacemos es darles el pienso y por las mañanas comen fruta. Y una vez a la semana les cocemos pasta, pasta cocida. ¿Y eso para qué? Lo necesitan también. Y cuéntame la historia de estos dos. Ellos dos vienen de Alicante, son una pareja. Él viene sin patas, el motivo no lo sabemos. Son mayores, son muy mayores. La hembrita que se llama Keira, pues vino muy delgada, ha cogido un poquito de peso. Vamos a darle a Zazú, al calao. Le quieren bastante los pájaros, ¿no? Bueno, a los dos. Es que estamos con ellos 24 horas. Entonces si se ponen enfermos o lo que sea, pues hay que cuidarles. Darles mimitos, darles calorcito. Turno de que el correcamino se estire un poquito sus patitas. Que salga un poquito a correr ya que ha parado de llover. Él corre unos 29 kilómetros por hora. No vuelan, planean. Vuela a una distancia de dos metros o tres. Llegamos al lobo y a la perra, que también tienen que correr un poco. Oye, Taiga, tiene una historia bastante triste. Sí, bueno, bastante triste y a la vez alegre porque fíjate cómo está. Estaban tres perros, bueno, dos perros y Taiga, tres, en un maletero de un coche. Y bueno, los propietarios se habían olvidado de ellos dentro del coche. El primer perro murió a la tarde, la misma tarde, y el siguiente murió al día siguiente, el siguiente perro. La única superviviente era ella, ¿no? Sí, ella, ella. Y tiene un buen compañero de juego, además. Un buen compañero de juego. Hablando de ese compañero, el lobo, ¿de dónde lo trajiste? El lobo viene de Sevilla. El lobo viene de Sevilla. ¿Quién lo tenía, ese lobo? Pues estaba también en un centro y, bueno, hace cuatro años, pues nos vino a parar aquí. La verdad es que, fíjate, la compañía que se hacen los dos, cómo juegan, cómo se relacionan.